El ciclo de técnico superior en animación 3D, juegos y entornos interactivos consiste en enseñar al alumno a desarrollar una idea que tenga inicialmente, normalmente todos vienen con una idea preconcebida, desarrollarla desde el papel, desde lo básico, desde lo tradicional, y ayudarles mediante herramientas de animación nuevas que están al alcance de todos, de animación y de creación de entornos interactivos o videojuegos, ayudarles a plasmar esa idea en una plataforma digital de un acabado más profesional y que les permita luego seguir desarrollando sus ideas y seguir trabajando en otros sitios que trabajan de la misma manera. Este ciclo tiene como salidas profesionales en el ámbito artístico. El alumno puede trabajar como operario de edición de vídeo, de edición de efectos especiales en postproducción, o puede trabajar como animador, como modelador, como texturizador, como dibujante de storyboard, como diseñador de personajes, de entornos, y como el aspecto más técnico podría crear herramientas mediante programación para los animadores, o podría trabajar como programador en videojuegos y, aparte, crear todo el sistema necesario para poder animar a personajes, que es bastante técnico. Dentro de la rama de imagen y sonido tenemos un ciclo en grado medio de vídeo, disyoke y sonido y una serie de ciclos en grado superior, como realización de productos audiovisuales y espectáculos, producción de audiovisuales y espectáculos, sonido para audiovisuales y espectáculos, iluminación, captación y tratamiento de imagen, y animaciones 3D, juegos y entornos interactivos. Fundación A3 Media y Fundación MAFRE, juntos por la educación.